Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando de Escape from Tarkov. Como saben, Summer Game Fest 2021 se celebró ayer y este evento nos dejó un teaser sobre una sección del nuevo mapa de Strips of Tarkov llamada Concordia. Concordia vendría a ser un edificio, técnicamente, acá se lo puede ver, y esta zona recibiría el nombre de eso. Pero no solo nos mostró imágenes de las inmediaciones, sino que también pudimos ver cosas nuevas que vamos a tener. Por ejemplo, va a haber destrucciones en este nuevo mapa, pero quiero aclarar que no va a ser como en Battlefield que hay destrucción total del mapa, sino que van a ser específicos puntos dentro del mapa. Tengan en cuenta que Strips of Tarkov es un mapa que obviamente es como muy de ciudad, o sea, hay calles y tenemos edificios, pero generalmente vamos a estar dentro de edificios. Como vamos a estar dentro de edificios, seguramente los desarrolladores se dieron cuenta que va a haber puntos muertos en donde vamos a poder quedar encerrados y eso no está muy bien, ¿qué digamos? Entonces, parece que existen ciertas partes del mapa que se pueden destruir, como se puede ver acá, para justamente evitar ese tipo de cosas o para tomar por sorpresa a enemigos, ¿no? Como ya podrán ver en la actualidad en Escape from Tarkov, en ciertos edificios hay ciertos lugares en los que quedas encerrados y con una granada o te sacan o te sacan de ahí. Pero en este caso tendremos como un punto de escape. Así que por ese lado lo veo bastante bien, es una buena respuesta a estos mapas que suelen ser encerrados y una buena opción, ¿no? Bueno, otra cosa que llamó mucho la atención en este teaser, o al menos a mí me llamó la atención, es este transporte blindado que vemos acá. Es un VTR 90 o 80, la verdad yo no sé mucho sobre armamento militar, pero sería el VTR 90, si no me equivoco. Es un tipo de transporte blindado que puede llevar de 3 a 7 personas, como acá se ve en esta imagen podemos ver que está llevando bastantes personas. Uno se pregunta en principio, ¿estos son jugadores? O sea, ¿qué hago si estoy jugando solo? O sea, técnicamente me van a romper el oj***. Pero no, tranquilos, no se trata sobre una party que te va a caer con un tanque, sino que se trata más de un escape boss, ¿sí? Este vendría a ser el nuevo jefe de este mapa, Stripes of Tarkov, o al menos es lo que a mí me dejan en la cabeza pensando, porque primero que nada no parecen ser de la facción de los Bears y tampoco de los Sussex. Los Scabs parecen ser Scabs, más que nada, sobre todo porque tienen diferentes tipos de armamentos y diferentes tipos de cascos, así que eso es algo muy normal entre los Scabs. Y podríamos ir diciendo que este sería el nuevo jefe, al menos de este mapa. Si lo piensan tiene un poco de sentido, el nuevo mapa va a ser en una ciudad abierta, donde hay muchos edificios y seguramente este jefe va a estar patrullando por todas las calles, casi obligándonos a entrar a los edificios, a enfrentarnos a otros jugadores o enfrentar a este jefe en campo abierto, en plena calle. ¿Cómo se derrota? No tengo ni idea. Eso lo vamos a ir viendo por el tiempo. Los desarrolladores ya hablaron sobre que seguramente va a haber nuevos tipos de explosivos. Seguramente de alguna manera vamos a poder sacarlo de ese vehículo blindado. Lo que sí es muy peligroso, porque primero está blindado y tiene un cañón de 30 milímetros. O sea, no va a ser simple. Creo que si jugás en solo, como suelo jugar yo, es un jefe que posiblemente vayas a evitar. Pero si jugás en party, seguramente te vas a divertir intentando bajarlo con tus amigos. De momento estas son las cosas nuevas. Recuerden, este es el tercer teaser. Ya habíamos tenido Echoes of the Fallen City y también Streets of Tarkov anteriormente. Los tres pertenecen al mismo mapa. No piense que Concordia es otro mapa, sino que es una sección de este mapa. Y por lo que se puede ver, va a ser gigante, al menos, este nuevo mapa de Streets of Tarkov. Va a estar muy bueno este update seguramente. Quiero aclarar una cosa. Este update no viene con el nuevo parche 12.11. Recuerden, actualmente estamos en el 12.10. No va a venir ahí, así que vamos a tener que esperar. No sé si será a fin de año o a principio del año que viene. Eso uno lo tiene que ir viendo porque los desarrolladores de este juego siempre tiran la pelota para adelante. Y está bien. Yo prefiero que se tomen su tiempo para entregarnos nuevas cosas. Total, se pueden jugar otros juegos mientras tanto. Lo más seguro es que este mapa venga con una nueva wipe. Pero de momento yo vi este teaser y la verdad me gusta. Me gustan las nuevas cosas que se pueden ir viendo. Lo que queda en duda es si el juego se va a ver así de fluido cuando lo juguemos. O esto está totalmente estrictado. Es siempre la pregunta que uno se hace cuando ve un tráiler de un juego nuevo. O de un mapa nuevo. De momento se ve muy bien porque por primera vez vemos combate en esta nueva ciudad. Y no pares a ver tirones ni nada. Obviamente no te van a mostrar tirones en un tráiler. Pero Tarkov está mejorando en eso. La última vez que jugué Tarkov fue en el verano. Y la verdad que estaban dando muchísimo mejor. Si ustedes no tienen el Escape from Tarkov y están preguntándose si vale la pena o no el juego. Les recomiendo este video que les dejo acá. Es un video donde recapitulo las cosas que valen la pena de Tarkov. Y las cosas que quizás no te gusten. Pero bueno. Nada. Si no lo tienen en Tarkov. Miren ese video. Si lo tienen. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el nuevo mapa? ¿Están emocionados o no? Yo lo veo como algo muy bueno. Como que realmente se dedicaron bastante tiempo en trabajar en este nuevo mapa. Y espero que salga cuanto antes. Pero de momento nos queda otra que esperar. Si les gustó el video aprovecho para decirles que me sigan en YouTube. Que la verdad me ayudan y mucho. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Chau.